Nos conocemos con Osvaldo cuando ninguno de los dos era moscanoso. Yo en realidad soy mayor, pero digo, ninguno de los dos era moscanoso. Empezamos jóvenes, Carlitos. Exactamente. Empezamos muy jóvenes. Osvaldo, estabas el año pasado, hace dos años atrás, cuando se eligió a Bonfatti como gobernador y estuvieron casi a punto de ser gobernador y vice Miguel del C. y vos, que iban en la fórmula, ¿no?, del PRO. ¿Qué pasó? ¿Se separaron? Bueno, eso fue un acuerdo entre el peronismo federal, cuya representación era yo, que era el candidato vicegobernador, y Miguel en esos momentos, como un candidato independiente, que simpatizaba con el PRO, hicimos la fórmula. Sí. En realidad... ¿Cómo terminó? ¿De buena manera o...? Terminamos bien, en lo personal muy bien. Lo que pasa es que hubo dos o tres hechos que nos separaron políticamente, digamos. Nosotros queríamos reclamar el resultado de las elecciones del 24 de julio. La tendencia hasta el 67,5% de los votos nos daba ganando, se cae un par de veces del sistema y terminamos perdiendo. Nosotros estábamos pidiendo el recuento de votos, ellos decidieron no hacerlo, los apoderados eran del PRO, en Unión PRO Federal. Y luego Miguel se afilia al PRO y es presidente del partido en la provincia de Santa Fe. Y lanzan la candidatura de Macri y presidente de 2015. Y ahí hay dos cuestiones que nosotros les observamos y que dijimos que en eso no lo compartíamos. Primero la candidatura de Macri, que la lanzaron sobre fines del 2011, principio del 2012. Y nosotros todavía, desde nuestro espacio, desde el peronismo, desde el peronismo no oficialista para decirlo, todavía no estamos hablando de candidaturas, ni a gobernador ni a presidente de la Nación. Nos parece que eso es poner el carro delante del caballo. Y por supuesto que además nosotros aspirábamos a que sea un justicialista. Eso hizo de que cada uno vaya construyendo su espacio por su lado. Igual, lo que nosotros teníamos un compromiso era el siguiente. Nos tocaba gobernar la provincia de Santa Fe, ninguno de los dos se tenía que alinear con ningún referente nacional, más allá de las simpatías que podíamos tener, para que afecte la gobernabilidad. Ese era un compromiso férreo que habíamos establecido priorizando esto. Bueno, cuando pasó esto, nosotros hubiésemos querido que esto no fuese así, que el espacio de Unión Pro Federal se siga proyectando, creíamos que tenía mucho futuro, pero las circunstancias se dieron de esta manera. Vos sos un viejo, no por edad, pero por militancia, dirigente. Digo, ¿se perdieron los códigos que vos conociste dentro de la política cuando empezaste esta carrera política que te llevó a ocupar diversos cargos? Digo, porque hoy por hoy vemos mucho gatopardismo, mucho borrocotismo, no sé si el neologismo lo amerita, pero esto de agarrar la garrocha, saltar el tapial, y hoy uno ve al lado, por ejemplo, de la Presidente, gente que vos decís, el mismo Menem, vos decís, esto si me lo hubieran contado, yo hubiera dicho, que el peronismo tomó demasiada grapa, y sin embargo, escucharlo hoy al expresidente hablando casi, maravilla de la gestión kirchnerista que lo defenestró en su momento, digo, por eso te pregunto, ¿vos creés que se mantienen los códigos hoy o eso se fue a marcha? No, se han perdido en buena medida. Se han perdido en buena medida, coincido con tu análisis, ¿no? Es más, yo creo que el peronismo está siendo utilizado por una cantidad de gente, como un instrumento para acceder a los cargos públicos. ¿Pero es peronista el que hace eso? No, no, la mayoría no lo son. Porque vos hablas con Aurelio, hablas con peronista histórico, digo Aurelio, porque lo saqué en la radio. Porque es muy difícil estar en contra de la política de derechos humanos, o a favor de la política de derechos humanos que tenía Menem, a favor de las privatizaciones, a favor de la reelección de Menem, y después venir y estar a favor de la política de derechos humanos del actual gobierno, en contra de las privatizaciones y votar estatizaciones y hacer discurso defendiéndola, proponer la reelección de Cristina. Entonces nosotros decimos aquí que lo que hace falta es demostrar coherencia, más allá de que uno se puede equivocar en la elección y decir, miren, esto no funcionó como ocurrió nosotros con Unión Profederal y decimos que tenemos que tomar caminos distintos. Pero uno no lo hace por conveniencia, sino desde la convicción de que es mejor esto, pero yo estuve en contra de la obediencia debida y al punto final, yo estuve en contra de los indultos, estuve en contra de las privatizaciones y estuve en contra de la reelección de Menem. Bueno, ahora pienso igual, ahora pienso de la misma manera. Ahora, por eso también nosotros marcamos una diferencia. Y además, nosotros, se habla tanto de Perón y se hace tan poco lo que decía él. Me parece que les da vergüenza a muchos hoy hablar de Perón. Tienen la foto porque les sirve, pero me parece que honran muy poco, ¿no? Pero vos imaginate que los últimos gestos de Perón en vida son abrazarse con Alfonsín, proponerle una fórmula en conjunto. Fue León el víboro el que volvió a conocerlo. Claro, fue León el víboro, el Perón más sabio, el que decía que había reflexionado, el que cuando le decían, miren, de otros partidos venía a decir, nos vamos a afiliar al peronismo, dice, ustedes están haciendo peronistas cuando yo estoy dejando de serlo. El que convocaba a la unidad de los argentinos diciendo, ahora el apotegma es, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. ¿Cristina es peronista? Sí. No me gusta su estilo, pero sí es peronista. Pero cuando uno le escucha a Cristina como peronista, ¿dentro de qué línea la ubicaría? Porque, por ejemplo, es combativa, Eva era muy combativa, ella tiene la efigie de Eva en cada discurso detrás de sí, desde la casa de gobierno, pero Eva tenía en cuenta la gente pobre dándole laburo, no dándole un subsidio, dándole una máquina de coser a la mujer para que pudiera generar su propio trabajo, a los famosos grasita o cabecita les daba un laburo. Digo, a lo mejor uno discute la manera en que lo hacía, pero le daba trabajo genuino y generó una masa de laburantes y le dio los derechos que le dio al trabajador, que realmente hoy uno pone en tela de juicio si realmente lo que desde el gobierno le llega al laburante es genuino o es un medio para conseguir el voto. Bueno, dos reflexiones sobre esto, ¿no? La primera, Eva Perón era inagulable, tenía una capacidad de trabajo y una vocación por los más humildes, por la gente, por los trabajadores que era incomparable, o sea que era impresionante, dio su vida por eso, prefirió morir antes que dejar de hacer lo que estaba haciendo y tratarse. Ahora, tenía conducción política, porque Perón era el que la conducía. Eva no hubiese sido lo que fue sin Perón, no estoy diciendo uno era más que otro, menos, porque creo que era una cosa que se complementaba muy bien, pero tenía conducción política. A mí me parece que este gobierno, este gobierno nacional, lo que le falta es una línea política que no sea errática. No podemos decir un día que vamos a pacificar el país y el otro día blanquear el ingreso de dólares. No podemos descalificar a otros países porque toman capitales y después nosotros decir vengan todo lo que quieran, no lo vamos a controlar demasiado, entren, ingresen. No podemos hablar de la justicia y después politizarla como un poder independiente y reclamarle a los jueces fallos coherentes y después querer politizarla. O sea, es un gobierno errático. Nosotros no podemos tomar crédito. Fíjate que esta mañana estaba leyendo un artículo donde Ruanda, si hay un país con guerras étnicas en el África de Ruanda, yo recomiendo que vean una película que tuvo nominaciones al Oscar que no se estrenó en la Argentina, se llamó Hotel Ruanda, que grafica lo que es vivir en un país donde por tener una religión distinta un tipo mata a la hija o al yerno. Ese país hoy accede a créditos internacionales a 30 años a un 6% de interés y nosotros no podemos entrar a competir con Ruanda. Pero no te vayas a África. Voy a eso. No te vayas a Bolivia. No, por eso. Bolivia está tomando a 5,5, a 30 años 500 millones de dólares y le ofrecen lo que quieran. A nosotros tenemos los mercados internacionales cerrados. Cerrados. Y con estas medidas lo vamos a tener más todavía. Ayer Brasil tomó 780 millones de créditos al 2%. Bueno, ni hablar. Pero si nosotros vamos a esa comparación, parecen odiosas. Pero ¿por qué es importante que nosotros pudiésemos tener el mercado de capitales abiertos del mundo para tomar créditos? Hoy el gobernador de la provincia está haciendo una gira por China y Emiratos Árabes. Hicieron una hace poco también por otros países. Por Dubái. Por Dubái, exactamente. A buscar créditos. Los créditos que se obtienen no te los pueden otorgar porque no se lo dan a la Argentina. Te ofrecen los créditos pero tenés que solucionar los problemas legales de la Argentina. Lo contaba de la Sota días pasados. Ellos tienen un crédito otorgado de Brasil por cientos de millones de dólares para entubar el agua que va a darle agua a un millón de cordobeses y no les autorizan el crédito. Eso es cortarte el chorro. Más gráfico imposible. Eso es cortarte el chorro. Eso es dejarte sin agua, ¿no? Realmente. Esto es un tema central. Entonces, nosotros, por ejemplo, la provincia de Santa Fe necesita 1.500 millones de dólares anuales para invertir en obras de infraestructura. Esto, dice Nub, que es cifra grande. No. Con el presupuesto que tenemos nosotros y con la provincia que tenemos, pero se paga con el crecimiento económico por la inmensa riqueza y por la enorme capacidad de nuestra gente. Ahora, eso no lo vamos a poder sacar del presupuesto. La única manera que tenemos es de tomar créditos internacionales. Para obras como, por ejemplo, Viales, las rutas son trampas mortales, agua potable y cloaca. En Rosario estamos al lado del río y el 40% no tiene agua potable, no tiene cloaca. Bueno, ahí decía Mónica Fein que el gobierno nacional no le autoriza el crédito, por lo tanto no se pueden terminar las cloacas en Rosario. Bueno, este tipo de situaciones... Que viene de caballeros militando con eso. Exactamente. Pero este tipo de créditos, no para endeudarse alegremente como ocurrió en la época del menemismo, como para sostener el peso, el uno a uno, sino para obras de inversión pública. Total. Es lo que hizo Brasil. Hoy hay mucha plata en el mundo y las tasas son realmente muy bajas. Pero lo primero que tenemos que resolver es la seguridad jurídica. Lo segundo es blanquear el dólar cuánto vale. Vale 5, vale 10, el dólar soja que es 3,30, el dólar inmobiliario que es 7, 8 pesos. ¿Cuál es el dólar? Lo otro que tenemos que hacer es frenar la emisión monetaria y parar la inflación. Y los niveles de corrupción. Porque si no, no hay obra pública que aguante si seguimos con estos niveles de corrupción. O sea que esto es imposible. Miren, hay un ejemplo. Entre Chabas y Villaloiza se había anunciado una obra en 1961, la había anunciado Frondizi, 32 kilómetros de ruta, 178 la ruta. A Frondizi le dan ese golpe cívico-militar y se va. No se hizo más la obra. En el 2007 el gobierno nacional la anuncia. Comenzaron en el 2008. De 32 kilómetros hicieron el 65%. Así que nosotros estamos estimando que le va a llevar 3 años más. O sea que en 8 años van a ser 32 kilómetros de ruta. Un promedio de 4 kilómetros por año. Cuando ya no se puede transitar más. La ruta 33 es una cola interminable de camiones. Es más angosta que un arco de fútbol y hace 20 años que no le ponen un peso encima, salvo tapar un pozo. Entonces, trampas mortales. Nosotros tenemos dos grandes pandemias. La gente muere por inseguridad, producto fundamentalmente del narcotráfico, y muere por los accidentes, o siniestros, que sería la palabra más justa, de tránsito. Necesitamos resolver estos temas. Con el tema de las retenciones, ¿ustedes se acuerdan en la 125 que dijeron que con este dinero que recaudamos vamos a hacer obras en la provincia de Santa Fe? No es tan. Hace años que venimos anunciando la autopista Rosario Rufino. Bueno, a mí me dicen, ¿vos por qué querés ser candidato a legislador? ¿Por qué sos precandidato a legislador? Quiero ir a pelear esto al Congreso, porque además tenemos representantes que votan en contra de los intereses de los santafesinos. Hoy la coparticipación de impuestos federales es del 23%. En 1994, en la Constitución Nacional, hay una cláusula especial que dice que el piso tiene que ser el 36%. Son 15.000 millones de pesos por año que se pierde en la provincia de Santa Fe. De cualquier manera, Hermes Wiener fue a la corte, pidió que se pague lo que nos deben y ahí está, como también está cajoneado el 82% de los jubilados. En este gobierno, por más que vos tengas el derecho, podés tener el derecho y el izquierdo del lado tuyo, pero si el gobierno no te da pelota, fuiste. Pero en esto coincido con... Los días pasados nosotros estuvimos el primero de mayo en la cumbre que se hizo en Córdoba, en la reunión previa... La foto fue muy impactante. La foto fue muy impactante. ¿Quiénes estaban, Che? Estaba Moyano, el Momo Venegas, estaba De La Sota, estaba La Baña... Estaba de Narváez, vos andabas por ahí atrás, Pepecioli... Claudia Rucci... Bueno, y había dirigentes de todas las provincias, varios exgobernadores, la adhesión de Peralta, el gobernador de Santa Cruz, de Das Nevex, exgobernador de Chubut, etc. Pero ahí de Narváez decía algo que era muy interesante. Lo planteó en la primera reunión, en la primera reunión más chica que hubo previo a esto, donde se saca, se elabora el documento, Unidos para Cambiar. Y él dice, tenemos que ir por la Cámara de Diputados, la presidencia de la Cámara de Diputados. Tenemos que ganar las elecciones, tenemos que tener más legisladores que el oficialismo. ¿Es posible para las elecciones de octubre? Si no fuera posible, no lo estaríamos intentando. Tenemos que intentarlo. Después del resultado la gente decidirá con su voto. Pero a esto nosotros tenemos que intentarlo. Tenemos que equilibrar el poder en la Argentina, porque además faltan dos años más luego de las elecciones, del gobierno de Cristina Fernández, y nadie se le ocurre que se tenga que ir antes. Pero sí equilibrar el poder y buscar racionalidad en alguna de las medidas que se están tomando, como por ejemplo esto del blanqueo de fondos, como por ejemplo esto de democratizar la justicia. Nosotros no estamos de acuerdo en cómo funciona la justicia, pero esto lo va a empeorar. ¿Va a empeorarla? Osvaldo, en las últimas horas causó sensación el acercamiento de María Luján Telpuc a tu agrupación como para trabajar en política en la provincia de Santa Fe. A algunos estudiosos o conocedores le preguntás quién es, y dice, es la que le encontró la valija Antonini Wilson. Y otros te dicen, es la que laburó en Mar del Plata con Nito Artaza, por decirte de alguna manera. ¿Cómo se produce el acercamiento? ¿Qué propuso ella para trabajar? ¿O qué te llamó la atención para convocarla? Nosotros... Hay un grupo que estaba trabajando dentro del PRO que decide irse del PRO y venir a trabajar con nosotros. Sumarse al espacio nuestro, que es peronismo santafesino, alineado con esto que estábamos... ¿Ella es de acá de Santa Fe? Ella es de Uges. Mirá vos. Ella es de Uges. Su hermano es jefe de la PCA en Buenos Aires, por eso ella ingresa a la PCA, la Policía de Seguridad Aeronáutica. Bueno, hasta que descubrió la valija. Después se tuvo que ir, obviamente, ¿no? Como ocurre en este país. Estuvo dos años, nos contaba, pasándola muy mal, y después se dedicó a ser BDED, cosa que dice que ya no es para ella y que no quiere hacerlo más. Y manifestó su interés en participar en política. Esta gente que se fue del PRO, la había intentado hace dos años para ser presidente comunal de su localidad, para ser candidata a presidente comunal en Uges. Ella al final dijo que no. Pero bueno, entonces tuvimos dos charlas, ella me manifestó su voluntad de participar, y me parece realmente que todos los que tengan ganas, sean BDED, periodistas, jugadores de fútbol, tienen que venir y participar. Son ciudadanos en definitivo. Exactamente. Luego, su vocación, su trabajo, su capacidad, dirán qué lugar tienen que estar. Lo que nosotros es, bueno, todo el que quiera venir, nosotros los aceptamos. Llega gente diariamente, muchísima gente se nos está incorporando. Lo que pasa es que, claro, una figura mediática causa la revolución que cansó María del Luján cuando sacó una foto al lado nuestro. Y hoy lo tenés a De la Sota en la zona, en Casilda. Esta noche tenemos una conferencia de perena y cena en Casilda. Mañana por la mañana vamos a estar haciendo una ronda de prensa y atendiendo y en reuniones con dirigentes políticos provinciales, no solamente del justicialismo, a lo mejor damos una sorpresa dentro de unos días incorporando a algún otro sector político incorporando. Que vengan a trabajar en conjunto con nosotros. Al mediodía tenemos un almuerzo en Barrio El Verdi y por la tarde vamos a estar recorriendo FIAR, que en realidad viene para recorrer FIAR. Esta es la actividad que tenemos para mañana sábado con José Manuel de la Sota, que por tercera vez viene a la provincia. La primera fue a fines de marzo, donde hizo mi lanzamiento prácticamente de nuestro acuerdo. La segunda fue a fin de abril en la ciudad de Santa Fe y esta es la tercera vez que viene acompañada. La próxima extra traiga. Dale. Vamos a traerlo a la historia. Charlamo largo y tendido. Sería bárbaro.